El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las y los Refugiados en México realizará el 21 y 22 de marzo de este 2024 las jornadas de capacitación dirigidas al personal del Centro de Justicia para las Mujeres para fortalecer la atención y la prestación del servicio a las usuarias de la institución. La dependencia informó que se impartirán a servidores públicos las conferencias estándares mínimos de violencia de género en emergencias, técnicas de entrevista para sobrevivientes de violencia de género y el taller de mapeo de la Ruta de Atención Local a Mujeres en situación de movilidad y con necesidad de protección internacional. Las actividades están abiertas a funcionarias y funcionarios de otras dependencias interesados en los temas o que intervengan en casos similares a los expuestos, ya que abonan a mejorar el manejo de situaciones de riesgo y vulnerabilidad que presentan las mujeres, por lo que es importante reforzar el trabajo institucional que se realiza en las diferentes áreas de atención.